Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés Martínez Domínguez, yo soy el instructor técnico comercial de Corona para la zona costa. El día de hoy haremos un repaso sobre la porcelana sanitaria de Corona. Como ustedes bien saben, en los puntos de venta encontrarán sanitarios básicos y encontrarán otros sanitarios más sofisticados, lo que a Corona le llama sanitarios con tecnología. Por ejemplo, este sanitario que ven aquí, que es un sanitario en Monte Carlos, viene con la tecnología Sifonjet. Tenemos otros sanitarios que son los de tecnología EcoClean, los de tecnología EcoFlush y los de TurboFlush. Este sanitario que ven aquí, como les dije, el Monte Carlos Sifonjet, que también cuenta el sanitario Smart con esta tecnología, viene con botón de doble descarga. El botón plateado siempre será para los residuos sólidos. 6 litros de agua, cuando usted oprime el botón, saldrá por el tanque. Y si oprime el botón azul, serán 4.2 litros de agua para un mayor ahorro. Estos sanitarios de tecnología Sifonjet cuentan con una capacidad de arrastre de residuos sólidos de hasta 700 gramos. Entonces deben de tenerlos siempre presentes. Para aquellas personas cuando vengan a comprar aquí al establecimiento sanitarios con una gran capacidad de tráfico, estos sanitarios de Sifonjet le dan ese beneficio al cliente. No van a sufrir de pronto que se vayan a tapar o algo similar. Otras consideraciones a tener siempre presente a la hora de vender la porcelana sanitaria de Corona es que los sanitarios de Corona cuentan con un espejo de agua lo suficientemente amplio para evitar los malos olores. También tenemos que contar de que tenemos sanitarios como por ejemplo el Monte Carlo que es un sanitario One Piece, el cual le va a brindar más fácil limpieza al cliente porque obviamente el tanque y la taza forman una misma pieza y es mucho más fácil la hora de lavar. Otras consideraciones a tener presente, tenemos sanitarios de descarga de 500 gramos, de 700 gramos y de 800 gramos como en el caso del ECOCLEAN. Es importante tener presente la garantía de nuestro sanitario. La porcelana sanitaria de Corona ofrece una garantía de por vida y todo lo que son sus componentes internos, la grifería y los accesorios tiene garantía de 5 años. Toda la línea de sanitario valorizado de tecnología Sifonjet, EcoFlush y EcoClean, One Piece, la pueden encontrar en la ferretería Samir en todas sus sucursales. Un abrazo.